¿Qué supo mi gente? Bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy Estefan y hoy vamos a hablar del top 1 de los más usados en la tier list. Ok, sí, estamos hablando de Glacium que ya había salido hace un par de semanas y pues nada, no había tenido tiempo de sacar el vídeo, de hecho lo había grabado y nunca lo saqué. Y bueno, ahora sí vamos a sacar el vídeo de Glacium y bueno, como pueden ver tenemos una ranita que anda pues jungleando la jungla que valga redundancia de nuestro querido Axol. Entonces siempre salen estos tipos de jugadores con gran cerebro que no saben buscar su alineación o no saben lo que significa un jungla. Ok, hablemos un poco de esto, no vamos a criticar, vamos a hablar de por qué un jungla debe ir jungla y no un atacante o por qué un ágil mejor dicho. El ágil es más rápido, tiene más crítico, puede adiviar más, subir más rápido, bajar más rápido, ayudar. Por esa razón si ves un ágil en la partida pues deja que sea el jungla. Si ya no hay ningún ágil, bueno, si quieres el atacante, eres el que sea. Claro, lo que estás buscando pues la build o cómo lo estamos manejando, lo estamos manejando pues con las ambas gafas y la casca del concha para el tiempo de recarga. Aparte de que las medallas también las tenemos con 6 medallas verdes para pues el ataque especial al máximo y el bono. Y también entonces las medallas negras que nos aumenta el tiempo de recarga, mayor tiempo de recarga, mayor velocidad de ataques. Bien, aquí vamos a ver si logramos hacer una buena anotación. No me deja el pinche Axol ese, vamos a ver si ahora sí lo matamos. Bueno, no, vamos a aprovechar lo matamos. Perfecto, los dos anotamos y ya llegan los refuerzos. Lo mejor es que nos vayamos retirando. Bien, bajamos a Axol pero ahora sí ya valí madres. Aquí me van a matar y valí madres. Y ahora van a anotar esos 3 rivales. Y nada, bueno, nada, 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 nada. Vamos con todo para abajo. Taran, 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 taran. Bueno, ok, el set de movimientos vamos a jugar con Liofiliación, el cual me da 2 carámbanos para poder atacar o tener mayor recargas. Y luego entonces el carámbano para poder atacar pues más. Mira, aquí le pegamos con Liofiliación y luego lanzamos el carámbano. Así vamos a usar nuestro combo, Liofiliación y carámbano. Eso, así cargamos más carámbanos para poder bajar mucho más rápido a los rivales. Entonces el detalle está en que creo que ese Glaceon por alguna razón debe tener mejores medallas o algo porque está pegando mucho más duro que yo. Seguramente debe tener mejores medallas. Mira, mira, mira esa madre, coño. Está pegando mucho más fuerte. Nos cargó a los dos. Pero bueno, no importa. Simplemente las medallas no es que llevamos tanto tiempo. Debemos ir mejorándolas a medida que vamos avanzando. Perfecto a existencia de ese Squirtle que mató a ese Glaceon y no lo permitió. Que anotamos. Nada, vamos a ver si lo ayudamos aquí. Ok, aquí es el mejor mantenerse en base. Bien, nos cargamos al Axol. Y bueno, ya bajó el Dregna. ¿Qué es más importante? Rotom o Dregna. Como siempre lo decimos, el Dregna es mucho más importante. Porque nos aumenta el nivel a todo el equipo en uno. Y aparte nos da un escudo. Entonces, a la Teamfight. El que tenga más nivel, pues va a pegar mucho más fuerte. O va a resistir un poco más. Entonces, es muy importante el Dregna. Y luego el Rotom. Ya el Rotom, si lo ganan, dependiendo de las líneas. Deciden si van a robar la línea abajo, la línea arriba. La que mejor le convenga. Eso ya cabe a modo de estrategia. Pero, recuerden que el Dregna es más importante que el Rotom. Bien. Aquí llegó un Axol. Vamos a quedarnos en base. Y lo matamos más rápido. Y ahora sí, vamos por ese Dregna que lo necesitamos. Ok, aquí un Hoopa. Ahora sí, vamos a ver si aquí lo matamos entre los dos. Y perfecto. Bien, lo matamos. Ya tengo mi Unite. Vamos a ver si lo ganamos. Aquí hay un Glacium también. Y se lo ganó el Squirtle. Que ya debe estar evolucionando a Blastoise cuando se acabe. Perfecto, evoluciona el Blastoise. Anotamos 40 puntos. A ver si nos dejan. Y, perfecto. Me dejaron anotar los 40 puntos. Muy bien. Bueno, el Blastoise también iba a anotar. Pero bueno, vamos a ver si lo ayudamos para que anote. Si se quedan dos en base, el tiempo recarga es mucho más rápido. Datito para otro más. Aquí recarga mucho más rápido los 6 puntos. Y ahora sí, todos nos podemos retirar. Aquí, ok, aquí ese es nuestro compañero. A veces pasa. A veces uno se confunde. La línea de arriba la están reventando demasiado tarde para subir. Así que nos queda más nada que, pues, farmear. Cuando ya ganas un bono y revientan base o por lo menos anotan y ven que todo el campo tiene mucho, mucho farming, pues, farmeen. Y luego se van a la batalla. Es mejor subir de nivel, estar todos juntos y atacan en combo. A menos que ellos nos sorprendan. Y ahí sí, pues, hacemos una teamfight. Dependiendo, bueno, ahí miren cómo en la línea de arriba están peleando. Ok, no importa porque ya lo mataron. Mataron a los dos que estaban por ahí. Ok, solamente quedó un Glaceon. No necesitan tanto de mi ayuda. Y, bueno, vamos a ver qué podemos farmear por aquí. Yo me quedo defendiendo la línea de abajo. Y ellos se quedan arriba. Bueno, ya está saliendo el siguiente bono, que viene siendo el Rotom. Así que vamos acercándonos poco a poco a la línea de arriba. Mientras que vamos farmeando. Así subimos el nivel y estamos más cerca de donde debe ser el bono. Mira, aquí viene un Hupa. Vienen los colegos. Vamos a ver qué se puede hacer. A ver, activamos nuestro Unai. Y... No lo cargamos, no lo cargamos, no lo cargamos, no lo cargamos, no lo cargamos. Y perfecto, no lo cargamos. Muy bien, pero necesito curarme. Porque no tengo absolutamente nada de vida. Ahora sí, vamos para arriba nuevamente. A ver si no lo ganamos. Y... Ahí el Blasto está distrayendo al otro Glaceon rival. Y deberíamos ir subiendo de nivel. Bien. Vamos a ver qué podemos hacer por aquí. Vamos a ayudar al equipo. Vamos a matar ese matchup. Bien, lo matamos. Y ahora sí, vamos a ver. Es bueno atacar a distancia. A distancia siempre en la teamfight. Nosotros nos colocamos atrás y atacamos a distancia. Bien. Vamos a ver si logramos matar a ese Glaceon entre dos. Y... Bien, se lo ganó el conejo. Ahora sí podemos atacar al Rotor. No se pongan a estar atacando el bono si saben que tienen rivales cerca. Maten a los rivales. Y luego entonces se ganan el bono. El bono se gana rápido últimamente. O sea, miren cómo se bajan ese matchup. Salonai. Entre dos. Bien, vamos a ver si logra entrar esa base. Vamos a ver si logramos que entre. A ver ahí entre los dos. Ta, 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 ta. Bien. Bien, bien, bien. Entró. 50 puntitos. Vamos a recoger estos puntos que quedan si es que nos dejan. Y yo creo que no. Me mataron. Bueno, lo importante es que metimos 70 puntos. Porque el Rotor cuando entra a base vale por 20 puntos. Así que otro dato más para los que sepan. Miren cómo acá el Blastoise se lo carga. Perfecto. No. ¿Qué mató? ¿Quién? Bueno. El Glaceon mató al Blastoise. Esta vez ganaron los enemigos. Y acá pues van a meter 46 puntos. Bien. Ya somos nivel 13. O sea que ya tenemos todos nuestros ataques al máximo. Y bueno. Aquí. Aquí hay un Glaceon. Pa, 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 pa. Se lo bajamos rápido. Por eso es que los Glaceon no deben ir a la batalla si tienen muy poca vida. Miren cómo lleva acá. Y lo matamos de una. Bien. Acá ven cómo el Blastoise distrae a ese matchup. Mientras que yo lo ataco a distancia. Así es como deben jugar con pues Glaceon. Ya saben. Lio, filación. Primero tenemos los carámonos de carga. Y luego entonces le metemos pues carámbano. Pa, 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 pa. Cinco golpes. Creo que eran. Fueron seis. Carámbano. Ya tenemos. Cada vez que golpeamos pues tenemos más cargas de carámbano. Ok. Aquí se me laguea. No sé. En esta partida no es que tuve la mejor partida fluidez con el internet. Bien. Vamos a apoyar acá. Vamos a acabar con ese Jupa. Que siempre es molesto. Bien. Bajamos al Jupa. Viene un matchup. Vamos a ayudarlo. Vamos a ayudar a nuestro colego. Vamos a ayudar a nuestro colego. Porque ya matamos a ese Jupa. Y ahora sí tenemos menos dos rivales. Entonces somos dos versus cuatro. Bueno. Que ya revivió allá. Vamos a ver cuántos hay acá. Lo importante como saben. Es matar a los rivales en equipo. No podemos más ponernos a atacar al Zagdos. Si saben que tenemos rivales cerca. Lo importante es que lo atacamos en equipo entre todos. Y así pues aseguramos la victoria. Bien. Ya matamos. Tenemos tres vivos acá. Llego un matchup. Vamos a ver si lo matamos. Solamente queda el matchup. Y uno más vivo. Vamos a ver si lo distraigo. Perfecto. Ahí. Quien quedaba en base del Axol. El Axol fue a matar a ese Zagdos. Mientras que nosotros acá pues logramos hacer una anotación. Vamos a ver si logro yo también anotar 50 puntos. Perfecto. Y como saben. Debo mantener mi distancia. Porque es fácil. Me pueden matar. Y luego hacen esas anotaciones por ahí arriba. Como lo hizo el Axol. 96 puntos. Que no nos beneficia. Bien. Una vez anotan. Ya todos anotaron. Pues regresen a la base. Se quedan en este punto. Y al primero de los dos laterales. Bueno el Axol fue por arriba. A los primeros de los dos laterales que veas que haya movimiento. Pues te lanzas. Así aseguras el estar cubriendo ambas bases desde un mismo punto. Bien. Datitos curiosos. Que se sirven para. Mira ahí viene bajando el Hupa. Yo le caigo. Tiene 50 puntos. Imposible. Acá anote eso conmigo en base. Y viene el matcha. Es mejor mantenerme en base. Porque fácil me puede matar. Bien. Aquí el conejo me va a ayudar. Y bien. Bien. Lo matamos. Acá el Hupa. Ok. Mejor es ver el mapa. No hay necesidad de irse a perseguir un Hupa. Cuando hay rivales cerca. Es mejor quedarse en la base. Defendiendo. Y pues nada. Espero que te guste esta batalla. Como puedes ver. Bastante fácil de usar. Y final épico. Para nuestro cierre y portada. Bien. Pues nada. Vamos a ver los ataques. Glazion es muy bueno. Pero atacando a distancia. Y con buena defensa. Si está solo. Pues mantener siempre la distancia. No atacar a los locos. Hasta que lleguen los refuerzos. Bien. 215 puntos. Y realmente yo no fui a hacer tantas anotaciones. Fue más al final. Y 13 kills. 9 asistencias. Vamos a hacer buenas asistencias. Podemos aviar mucho. 83 de daño. Y el rival. Y el Glazion rivalizó 58k. O sea que hicimos muchísimo más de daño. A la larga. Bien. Hay todas las medallas. Ahí está. Para que vean que es clasificatoria. Y pues nada. Ahora sí vamos a ver el set de medallas que tenemos para Glazion. Porque ahora hay que mostrarlo. Y ahora sí pues vamos al set de medallas. Como pueden ver no es el mejor. Pero es trabajo honesto.